¡Aplausos! Un sueño amarillo Con el canto que baja en la sequía Una historia de duendes del agua Personajes que un día salieron A poblarnos la piel detonada La brisa atraviesa, se ha puesto a juntar Suspiros de nubes cansadas de andar A esta lluvia que empieza en mis ojos No es más que el antojo de la soledad Es posible encontrar cada nombre En la voz que murmuran los cerros El paisaje reclama por fuera Nuestro tibio paisaje de adentro Y en la tarde volver en gorriones A morirnos de abrazo en el nido Y tener un amigo al costado Para hacer un silencio de amigos La noche nos dice al llevarse al sol Que siempre el recuerdo lo inicia el adiós Para quien lo ha vivido en Mendoza Otoño son cosas Que inventó el amor Para quien lo ha vivido en Mendoza Otoño son cosas Que inventó el amor Otoño son cosas Que inventó el amor Que inventó el amor